Esta es la historia de una fuga real, narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, de noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Un hombre marcado. Vamos a por ti. Fugar se parece imposible. Estás muerto. Bueno, ¿conseguirá encontrar la forma de escapar? La hip no está. Fugas de prisión 2. El auténtico MacGyver. Cárcel Mark W. Styles, Beaumont, Texas. Septiembre de 2001. Me llamo Harold Layard. Cuando intenté escapar, tenía 26 años. Estoy en la cárcel desde los 16 años. Maté a dos personas. Y me condenaron a cadena perpetua. 35 años seguidos en la cárcel. Esto es el pozo. Es donde hay más violencia. Es donde las cosas se ponen feas. Cuando llegué a la cárcel Styles, me pusieron en un bloque con varios miembros de una banda racista. Era una situación muy fea. ¡Eh! Chaval. ¿Qué rango tienes? Y le pregunté, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dices, chaval? Colega, no soy de los tuyos. No soy racista. Más vale que te largues, chaval, o estás muerto. S.O.S. 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 Recluso a la puerta. Acércame las manos. No sabía cuándo me iban a atacar. Pero era solo cuestión de tiempo. Da un paso atrás y vuélvete. Enseguida supe lo que había. Era una pelea a vida o muerte. Atrás. Pide apoyo. Pueden estar armados. ¡Quietos! ¡Quietos al suelo! ¡Sácalo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No te muevas. Ahí fue cuando tomé la decisión. Iba a tener que matar a alguien, o alguien me iba a matar a mí. Si no buscaba una salida a esa situación. Pero no iba a ser fácil. Estaba en la cárcel, que está construida para que nadie salga. En la cárcel de máxima seguridad de Stiles, la seguridad es muy alta. Los presos pasan 23 horas al día en las celdas individuales. Recuento la... Con recuentos cada 30 minutos. A las zonas de recreo solo salen de uno en uno. Es muy segura. La unidad de Stiles tiene tres torres y una patrulla móvil, dos verjas que rodeaban el perímetro y un espacio entre ellas. El peligro de que un preso muera durante un intento de fuga es muy real. Los guardas disparaban a matar. Es su obligación. Empecé a pensar que fugarme iba a ser casi imposible. Pero entonces... Me di cuenta de una cosa. Desde la celda que estaba encima de la mía, se filtraba agua hasta la mía. Tuve un momento de inspiración. Tenía que haber algún modo de acceder a las luces. Tenía que existir un túnel de acceso o un hueco para las tuberías que permitiese a los fontaneros acceder a la parte de atrás de la celda. Así que pensé que si conseguía pasar a través del hueco de la lámpara, tal vez pudiera escapar. Empecé a fijarme en el panel de iluminación y vi que era de plexiglas. Tenía un relieve como de rejilla. Cualquier cosa de plástico se puede cortar. La cuestión era saber cómo. Me llaman MacGyver porque tengo una habilidad innata para trastear con chismes y arreglarlos. Cosas así. Me resulta muy fácil. Corté un trozo de hilo para comprobar con qué facilidad se podía usar para cortar. Lo probé con un vaso de plástico y lo cortó sin problemas. Pensé, genial, esto me sirve. El plástico estaba sellado con silicona así que usé uno de esos palillos de hilo dental de plástico y raspé la silicona con el extremo. Retiré toda la silicona del marco y pude extraer el panel de plexiglas. Pero había otra pieza detrás hecha de un plástico muy grueso. Ese iba a tener que cortarlo. Así que preparé varios hilos y los retorcí juntos para formar un hilo más grueso. Lo metí por detrás del panel y lo coloqué de modo que pasase por el medio. Después atea ese hilo un trozo de sábana. Lo metí por detrás del panel de plástico y empecé a cortar moviéndolo de un lado a otro mediante la fricción. Ví que funcionaba así que me esforcé aún más. Pero me preocupaba hacer ruido. Se hacen controles de seguridad cada 30 minutos. Siempre tienes presente que pueden intentar manipular el sistema para salir. Cuando veía la sombra sabía que se acercaban a mi puerta. Hola, tío. ¿Qué hay? Sabía que si entraba estaba fastidiado. Así que intenté usar una expresión neutra como la de aquí estamos otra vez. El corazón me latía a mil por hora y tenía la boca seca. Fue un gran alivio. Iba a tener que seguir y seguir y seguir hasta conseguirlo. Después de varias horas lo conseguí. Oh, no. Detrás había barrotes. ¿Qué voy a hacer? Cárcel Mark W. Stiles, Texas Septiembre de 2001 El recluso Harold Leight ha cortado el aplique de iluminación de su celda. Pero detrás hay barrotes de metal. Tenía que conseguir cortar esos barrotes pero sabía que sin una herramienta iba a ser muy complicado. Eran barrotes de acero suave así que pensé que debía encontrar algo más duro que pudiera usar para cortar los barrotes. Tenía que haber acero inoxidable en alguna parte de aquel hueco para tuberías. Estaba seguro. Me fijé en que había allí una pieza parecida parecida a la abrazadera del manguito del radiador de un coche. Si la partía en dos podría servirme de sierra. Desmontarla iba a ser un problema pero se me ocurrió algo. cogí una revista y la enrollé hice varios rollos iguales y los uní formando una especie de caña de pescar. En el extremo colgué un trozo de hilo y en el extremo del hilo colgué una bola de papel higiénico. Empecé a balancearlo de un lado a otro y al final lo lancé como se hace en la pesca con mosca intentando encajarlo detrás de la tubería. Era difícil pero seguí intentándolo. Al final tuve suerte. Cuando estuvo alrededor del tubo lo alcancé y tiré hacia mí. Sabía que si se me caía me resultaría casi imposible sacar la abrazadera de su sitio. Pero lo conseguí y me llevé una gran alegría. Me había costado pasar ese trozo de hilo por detrás. Cuando conseguí pasar un cordel más grueso por detrás de la tubería seguí con la sábana entera. solo tuve que tirar con fuerza y sacar la abrazadera. Pensé genial he superado una barrera más. abrí la abrazadera y la estiré la partí en dos a lo largo ya tenía una sierra y empecé a cortar los barrotes. Fue muy duro me di cuenta de que estaba tardando demasiado los guardas podían pasar en cualquier momento pero las puertas de la sección tienen una cerradura eléctrica y cada vez que abren se oye un clic ese ruido se oía desde dentro así que sabía cuando venía el guarda. no quería cortar todos los barrotes porque me llevaría demasiado tiempo así que tenía que arreglármelas para sacar la pieza entera vi que había cuatro tornillos que fijaban el armazón a la pared tenía que desatornillarlos me di cuenta de que mi mejor opción era fabricarme una llave inglesa con el barrote que había cortado con el barro estiré el brazo e intenté desatornillar uno y funcionó estaba muy nervioso el tornillo se iba aflojando genial conseguí sacar los cuatro tornillos ya podía entrar en el hueco de las tuberías los barrotes pesaban mucho y no quería hacer ningún ruido así que fui bajándolos poco a poco y los apoyé en la pared me preocupaba que algún guarda entrase por casualidad en mi celda y se diese cuenta de que no estaba pero sentí una libertad a la que no estaba acostumbrado y me di cuenta de que sí de que cabía allí había poco espacio pero era suficiente entonces mi peor temor se hizo realidad sabía que no tenía tiempo para hacerlo bien pero tal vez aguántase registro arriba levántate contra la pared y me quedé allí viendo como los guardas registraban la celda ¿por qué no funciona la luz? cuando se pusieron a mirar la luz el corazón me empezó a latir a toda velocidad rezaba porque el panel de plástico aguantase me aterrorizaba lo que pudiera pasar después estaba nervioso pero intentaba ocultarlo sabía que no podía perder el control no podía permitir que notasen que estaba nervioso y pensé ya está si lo descubren se acabó sabía que lo que había hecho estaba tapado pero me daba miedo que el panel cediese si cedía estaba acabado ¿qué es lo que había Cuando se marchó me sentí aliviado Me sentí mucho mejor Ya podía empezar a planear la fuga Iba a encontrar muchos obstáculos Lo primero, el hueco de las tuberías No iba a ser fácil, porque había poco espacio Después tendría que haber una puerta Con una cerradura que iba a tener que abrir Una vez abierta la puerta Estaría literalmente fuera Tendría que acceder al perímetro de seguridad Y después atravesar dos verjas sin ser detectado Sabía que habría torres con guardas Y una patrulla motorizada Además me preocupaba mi pierna Tengo unos implantes de acero que van desde la rodilla hasta el tobillo No podría escapar corriendo de alguien que me persiguiese Pero claro, lo iba a intentar Una hora después salí al patio De repente Estás muerto, chaval ¿Me oyes? Apareció mi vecino amenazándome y me dijo Estás muerto, chaval S.O.S. Te vamos a... Chaval, vamos a por ti ¿Está claro? ¿Te enteras? Decía Que me iban a atacar mañana ¿Te enteras? S.O.S. Vamos a por ti Lo iban a hacer después del desayuno Era el momento Mi vida estaba en peligro en ese momento Ahí fue cuando pensé Me largo esta noche En ese momento era cuestión de vida o muerte Así que lo preparé todo Cogí una manta de lana Y me hice una sudadera Con capucha Para que solo quedase expuesta mi cara Necesitaba algo para cortar la verja Y usé unas abrazaderas de las tuberías Para fabricar una cortadora Después hice un monigote Era una bola de papel Y le puse pelo encima hasta que se pegó Parecía que había una persona durmiendo en la cama Los guardas estaban a punto de pasar Tenía que hacerlo todo rápido Me iba de allí Eran aproximadamente las 3 y 45 de la mañana Cuando me metí en el hueco de las tuberías Estaba nervioso Ansioso Porque sabía Que no había vuelta atrás Me preocupaba que me pillasen Me preocupaban todas las cosas Que podían ir mal allí dentro Cuando vi la puerta Me di cuenta de que la cerradura Me cortaba el paso Pero no pensaba permitir Que me detuviese Iba a conseguir abrirla De alguna forma Usé la sierra Para desatornillar los tornillos Desmonté la cerradura Y vi que funcionaba Como un pasador No necesitaba nada más Para abrirla La entreabrí un poco Para echar un vistazo rápido Estaba nervioso Estaba nervioso Me sentía genial Sentía que tenía la libertad Al alcance de mi mano Solo tenía que llegar Hasta la verja Y cortarla Para ser libre Para ser libre Asustado Preocupado El guarda Iba armado Tenía mi vida en sus manos Pero ya era demasiado tarde Para echarse atrás Así que corría hacia la verja Así que corrí hacia la verja El recluso Harold Leibd Ha llegado hasta la verja interior De las dos que rodean el perímetro Sabía que lo había conseguido Sin que me viese el guarda Saqué la cortadora Y me mantuve atento Por si veía alguna luz Tío ¿Y ahora qué hago? No quería escalar la verja Por mi pierna Pero no me quedaba elección El alambre de espino se soltó Y en cuanto me enganché Me di cuenta de que si tiraba Me iba a cortar Así que me solté con cuidado Y seguí Tenía heridas en las manos Que me perforaban la piel Me dolía un poco Pero creo que la adrenalina Hacía que no sintiese mucho dolor Empecé a escalar La última verja Ya casi era libre Y entonces vi los faros Que se acercaban Estaba totalmente expuesto Tenía que hacer algo Que no quería hacer Saltar Ya estaba fuera Era libre Mientras patrullaba los corredores Se me acercó un recluso Que me informó De que un preso No estaba en su celda ¿Estás seguro? Me dio el número de celda ¡Eh, Laird! Miré Y vi Que no había movimiento Laird, no me fastidies Abre Cuando entramos en la celda Laird Fuimos con cuidado Laird Nos quedamos de piedra Laird no está Piensas lo peor La cárcel bloqueó Todas las puertas Inmediatamente Salí y fui directo Al perímetro Buscaba cortes en la verja Cualquier cosa Que llamase la atención Vimos el alambre Fuera de sitio Y las huellas en la hierba En la zona Por la que se había arrastrado Me puse en acción Enseguida Y di la alarma Contactamos con la policía Del estado Y con la local Llegué a Stiles Que entonces era un centro nuevo Y por aquel entonces Era de vanguardia Nos dejó atónitos Que alguien lograse escapar Siéntese No creía que hubiese ocurrido antes Voy a hacerle unas preguntas Acerca de Laird Empezamos a interrogar A los demás reclusos Para reunir información ¿Cuánto hace que conoce Laird? ¿Le ha hablado de alguna novia? No ¿Algún lugar concreto? No ¿Tiene amigos? No ¿Familia? No ¿Se comunica con otros presos? No Estaba siempre solo Me preocupaba que atacase a alguien O hiciese daño a alguien En su desesperación Porque no contaba con ayuda No podía recurrir a su familia Tendría que robar Y matar Para seguir libre Cuando vi las llaves en el contacto Y la ropa Me sentí Muy aliviado Menudo Menudo Golpe de suerte Entré Ya no estaba tan tranquilo Sabía que tenía un problema gordo Nunca había conducido un coche antes Tenía Muchas dudas Dudas Sobre mi capacidad Nunca lo había hecho antes Y tenía que darle la vuelta al vehículo Sin chocar con nada ¿Cómo iba a hacerlo? Cuando salí pensé Vale Lo más difícil ya está Ahora adelante Esto lo puedo hacer Con la primera luz del día Se ha puesto en marcha Un gran dispositivo de búsqueda Para localizar al asesino Harold Lay Los perros rastreadores Localizaron el rastro Y supimos por donde había ido Señor me gustaría hacerle unas preguntas Encontramos una caravana Salió un hombre al que le habían robado la furgoneta Y nos dijo que en ella había un rifle con 122 balas Aumentamos el nivel de seguridad Porque el fugado tenía un vehículo y un arma Y muchas balas Quiero que los Marshalls emitan una orden de búsqueda Se activó una orden de búsqueda El sospechoso es Harold Martin Lair Se transmitió la información a nivel nacional Hombre blanco de 26 años Matrícula de Texas Se sospecha que va armado con 122 balas y un cuchillo Estábamos decididos A encontrarlo lo más rápido posible Iba por la I-10 Conocía la carretera Sabía que iba desde Los Ángeles hasta Florida Es una carretera larga Con muchos escondites posibles De pronto vi unos conos que delimitaban un solo carril No sabía qué ocurría Había un policía Revisaba los coches que pasaban Pensé Que estaba perdido ¿Era posible que ya hubiesen movilizado a la policía? No lo sabía No sabía el tiempo que solían tardar Intenté parecer tranquilo Como un ciudadano cualquiera Estaba muerto de miedo Sudaba mucho El corazón me iba a cien Entonces pasé sin que me reconociesen Fue un alivio tremendo No me lo podía creer Estaba libre Ya no me iban a pillar Para entonces empezamos a asumir Que se había ido No sabía en qué estado físico y mental se encontraba Había huido durante la noche Cuando debería haber estado durmiendo Así que tendría sueño y un subidón de adrenalina Una mezcla Muy, muy peligrosa Muy, muy peligrosa Cuando llegué a Mississippi Estaba agotado Literalmente A punto de caer rendido Llevaba más de 24 horas huyendo Sin dormir Y estaba molido Y estaba molido Cometí el gran error De activar el control de velocidad Después de eso No recuerdo nada más El fugitivo Harold Leir Ha perdido el control del vehículo que ha robado Cuando desperté La furgoneta estaba sobre la hierba Salí Miré atrás Y vi las marcas de los neumáticos Había tenido muchísima suerte No estaba herido Era más que suerte Era un auténtico milagro Pensé que necesitaba encontrar un sitio donde dormir Aparqué en un área de descanso Metí la furgoneta detrás de la esquina Me quité los zapatos Me tumbé Y me eché a dormir Me desperté muy desorientado Algo iba mal Despierta chaval Abrí los ojos Y me fui despertando poco a poco ¿Qué hace aquí? Y vi Que era un policía ¿Está bien? Pensé ¿Hay algún problema, gente? Ay, Dios Otra vez no ¿Ahora qué hago? Salga del vehículo, por favor Esto va a ser difícil Salí Estaba descalzo Le dije que iba a ver a mi hermana Que estaba en el hospital Y que para llegar pronto Había conducido durante demasiado tiempo ¿Tiene alguna identificación? Sí, un momento Le enseñé un carné Que encontré en la furgoneta Se parecía un poquito a mí Pero era un hispano Este no es usted Fue hace un par de años Le dije que era yo De cuando trabajaba En las torres de petróleo del Golfo Es una tontería, pero... No se mueva de aquí Quieto Así que fue a consultar los datos Aquí el agente Jordan Me preguntaba si iba a volver a tener suerte Si me podría librar de esta Es un carné de Texas Nombre Juan Apellido Fernández De Texas Estaba tardando demasiado Era demasiado Pensé que si tenía que huir Lo conseguiría porque era mayor Y estaba gordo Era mi mejor posibilidad Pero entonces aparecieron dos tipos jóvenes En buena forma Vuelva ese señor Queda detenido No podía escapar Ya sabían que la furgoneta era robada Así que me habían pillado Enseguida comprobarían mis huellas Y descubrirían que era un preso fugado de Texas La fuga había terminado Cuando supe que lo habían detenido Fue un gran alivio Voy hacia ahí, Sheriff, hasta luego En realidad Light fue muy hábil saliendo de la celda Pero no tenía un plan No fue capaz de arreglárselas fuera Harold Laird Volvió a la cárcel en Texas Se le añadieron 20 años A su condena por escapar Valió la pena escapar Para salir de una situación complicada Pero no mereció la pena Todo lo que ello conllevó Recluso entregado a la cárcel de Stiles Texas No mereció la pena No mereció la pena No quieren darseño a los que esto